Música Nuestro amor se derrubó, dijiste hasta aquí llego, tú no me supiste amar querida Yo te puedo adorar, mas no voy a suplicar, que regreses a mi vida mía Música Hablaré de nuestro amor, ocultando mi dolor, no quiero que nadie se dé cuenta Si me preguntan por ti, diré que aún vives en mi, pero nunca diré que estoy triste Hablaré de nuestro amor